¡Defiéndete, tortuga! ¡Defiéndete, tortuga! ¡Desa pendeja, tortuga! ¡Defiéndete, tortuga! ¡Defiéndete, tortuga! ¡Muchas gracias! ¡Otro! 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 ¡Se está riendo! ¡Otro! 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 ¡Otro ¡Te viste, gente, te viste! ¡No! 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 ¡Miche tortura! ¡No! ¡Véngale con huevos! ¡Aaah! ¡Venga, porre! ¡Venga, porre 58! ¡Venga, puajo! ¡No, digo más! ¡Pegua más fuerte el poncho! ¡Venna que yate fuerza! ¡Venga, muaca! ¡Venga, muaca! ¡Venga! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bortungas! 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 En categoría men Venus ¡Bortungas! ¡Bortungas! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.